Buenos días chicos, hoy día número 12, hoy tenemos todo el día para visitar la ciudad de Los Ángeles y empezamos ahora con el Observatorio Cristo. Los más atentos habréis notado que falta el día 11 y es porque ayer nos casamos en Las Vegas. Vamos a dedicar un vídeo especial solo para ese día y hoy empezamos en Los Ángeles. Dejamos atrás el downtown donde nos alojamos durante dos noches y nos dirigimos hacia el norte de la ciudad. Abajo hay un parking gratuito, cambio aquí arriba son 10 la hora. El Observatorio goza de una ubicación privilegiada en lo más alto de las colinas de Los Ángeles, ofreciendo unas vistas impresionantes de la ciudad. Si este sitio os suena de algo es porque habéis visto La La Lente. Visitar el Observatorio es una parada imprescindible en Los Ángeles y lo mejor de todo es que por deseo de su benefactor, el Coronel Griffith, siempre será totalmente gratuito. Entrar en el Observatorio, observar por los telescopios y explorar las instalaciones, todo es gratis. Desde el Observatorio se tienen vistas espectaculares del centro de Los Ángeles y en los días más despejados incluso se llega a ver el Océano Pacífico. Además, es uno de los mejores puntos para disfrutar de una vista cercana del icónico letrero de Hollywood. En las colinas de Hollywood se encuentran algunas de las mansiones más exclusivas, hogar de actores y celebridades de renombre. Hay incluso tours organizados que te llevan a ver estas impresionantes casas desde fuera, mientras te cuentan curiosidades sobre quién vive allí y las historias detrás de cada propiedad. Segunda parada obligatoria del día es Hollywood y su paseo de la fama. Antes de ver todas las estrellas de los famosos, con las manos, las firmas, lo que sea, vamos al Dolby Theatre, que es el teatro donde cada año entregan los Oscars. Aquí también la entrada es gratuita y al entrar te reciben unas escaleras flanqueadas por columnas conmemorativas que muestran todas las películas ganadoras del Oscar a lo largo de los años. En el 97, obviamente, el Titanic. ¡Ay! En 1939, lo que el viento se llevó. Mi película favorita. También es posible acceder a algunas de las salas que alojan al comité de los Oscars y a los invitados el día de la ceremonia. Mientras que en el interior, en un patio central, se encuentra un centro comercial con diversas tiendas, cadenas de comida rápida y bancos donde relajarse. Y justo al salir del teatro, comienza el icónico Paseo de la Fama, donde puedes ver las estrellas de cientos de celebridades a lo largo de Hollywood Boulevard. Hasta la fecha en la que grabamos, hay 2.782 estrellas en el Paseo de la Fama, así que si planeas encontrar la de tu actor favorito, prepárate para pasarte el día buscándola. Las grandes producciones de Hollywood no son las únicas protagonistas en este barrio. Si te encantan las series de Netflix, aprovecha la oportunidad para visitar la tienda oficial. Quizás te lleves una camiseta o algún gadget de series muy populares como La Casa de Papel, El Juego del Calamar o Los Bridgertons. Ahora prepárate, porque si fuiste un adolescente en los años 90, vamos a cumplir tu sueño de ver el barrio donde estaba ambientada la famosa serie Beverly Hills 9210. Aquí estamos chicos, en Beverly Hills. Rubén sorría. Vamos ahora a La Señal, la famosa de Beverly Hills. Luego damos un paseo por Rodeo Drive y vamos a buscar también las mansiones, las casas de los famosos. Nos metemos por alguna urbanización. Palmeras altísimas y coches de lujo. Nada describe mejor el ambiente exclusivo de Rodeo Drive, la calle más famosa de Beverly Hills. Rodeo Drive alberga más de 100 de las marcas internacionales más importantes del mundo en boutiques ejemplares diseñadas por arquitectos de renombre a lo largo de sus tres cuadras. Chanel, Armani, Versace, Cartier, Tiffany, Hermès, son solo algunas de las tiendas para millonarios que encontrarás en Rodeo Drive. Aquí en Estados Unidos y sobre todo en California estamos viendo muchísimos Cybertracks de Tesla. Y también nos ha llamado mucho la atención ver que en todo Rodeo Drive hay obras de Orlinski, este artista neopop francés que conocemos muy bien. Rubén es muy fan suyo y en casa tenemos varias de estas estatuas originales, pero en versión un poquito más pequeña. Muchas de las críticas que se lanzan contra la ciudad de Los Ángeles dicen que el downtown es feo y peligroso y que estas calles que os estamos enseñando son artificiales y solo para unos pocos adinerados. Nosotros no queremos entrar en el debate de esta crítica, simplemente os mostramos los lugares que hemos visitado y que cada uno saque sus propias conclusiones. A pesar de la mala fama de ser una ciudad peligrosa, en términos generales Los Ángeles es bastante segura para los turistas. Eso sí, hay que tener en cuenta que existen barrios más seguros que otros y no dejarse sorprender por la gran desigualdad social. Aunque preferimos no grabarlo, es muy común ver a gente viviendo o mendigando en la calle, incluso en zonas más turísticas. Aquí estamos, hemos llegado, estamos en Santa Mónica. Sí, Rubén está buscando las ardillas. El paseo hacia el muelle de Santa Mónica es de lo más agradable, con el mar de fondo y el sol californiano. Además, te sorprenderá lo mucho que se acercan las ardillas, esperando a que les des algo de comer. Bueno, como estaba diciendo antes de parar a ver las ardillas, hemos llegado, estamos en Santa Mónica, estamos viendo al cartel, a la señal que marca el final de la ruta. Con un toque de tristeza, pero también con muchísima emoción, nos dirigimos al famoso muelle de Santa Mónica, el punto simbólico y final de la ruta 66. Más allá, solo queda el océano. Pasamos delante del Bubba Gump, el restaurante inspirado en la icónica película Forest Gump, con su temática marítima y lleno de referencias a la película, que seguro reconocerás. Es muy fácil distinguir entre los turistas que toman una foto rápida del cartel y nosotros, que hemos recorrido cada kilómetro de esta ruta. Lo miramos con el mismo orgullo que un peregrino siente al ver la Catedral de Santiago. Hemos hecho la típica foto, un poco NFC, pero muy guapa, con el cartel de la ruta. Y ahora vamos a ver el muelle. El muelle alberga Pacific Park, el famoso parque de atracciones que ha aparecido en numerosas películas. La entrada es gratuita y solo se paga por cada una de las atracciones. Desde la cima de la Noria, podrás disfrutar de vistas espectaculares de la playa de Santa Mónica y la cercana Venice. El ambiente es muy relajado, con gente tocando y cantando, mientras el sol se pone en el horizonte, creando atardeceres espectaculares. Todo esto ha llevado a que Santa Mónica se posicione en lo más alto de nuestro ranking. Acabamos de ver el muelle, Santa Mónica Pier, y ahora, ya he perdido a Rubén, y ahora vamos andando hasta Venice Beach. Entre las dos playas hay un agradable paseo de unos 40 minutos, que se hace muy ameno. Verás a mucha gente corriendo, montando bicicleta o practicando todo tipo de deportes. Aquí la gente está muy enfocada en su forma física y nos sorprendió descubrir que los bares y caceterías de la playa no venden alcohol, solo ofrecen bebidas saludables. Y aquí en Venice Beach hay una parte que a lo mejor no todo el mundo conoce, porque está un poquito más alejada de la playa, y es una parte con canales, que recuerda a la Venecia de los canales. ¡Hola, tú! Esta zona nos recordó mucho a las casas, junto a los canales de Miami, con cada chalé, teniendo su propio acceso al agua, a través de un pequeño mueble privado. Solo faltaban los manatíes. Volviendo a la playa, el ambiente es muy juvenil, especialmente cerca del famoso skate park, donde decenas de jóvenes patinadores y skaters entrenan y disfrutan de un espacio ideal para poner a prueba sus habilidades. Con su diseño moderno, el skate park atrae tanto a locales como a turistas apasionados por el skate. Además de ser un punto de encuentro para la comunidad skater, es famoso porque ha aparecido en numerosas películas y vídeos musicales, consolidando su reputación como uno de los mejores skate parks al aire libre del mundo. Después de todos estos días, cerramos este increíble viaje por Estados Unidos con un atardecer y un ambiente perfecto. Queremos dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado capítulo tras capítulo. Se vienen muchos más viajes pronto, así que no os lo perdáis.